No es el tipo de cosas que a mí me guste hacer porque no nos serviría como evidencia, pero al menos nos acercaría a la verdad. ¿De qué se trata? Puedo hackear el teléfono de Tamara y ver si ella tiene activada la función de ubicación. Eso nos permitiría saber si realmente estaba en la calle del incidente o si estaba en otro lado y por alguien más supo los detalles por los que te incriminan. Creo que ella dijo que había olvidado el celular en la binatería, ¿no? Sí, pero que fue por él y regresó al lugar de los hechos. Mira, este tipo de detalles son los que ayudan a esclarecer los casos porque a la hora de cuestionarlos durante el juicio puedo presionar al testigo para que diga la verdad. Ok. Yo sé que Tamara miente, pero con esa evidencia sería más fácil. Así que sí, adelante. Ok, muy bien. ¿Y ya sabemos cuándo va a ser el juicio? La próxima semana. Ese día se definirá mi destino.